Estúpido judío ¡Hijo de puta! Estoy socializando, estúpido Y te disculpes, hijo de perro Oiga, qué mierda Tú eres el idiota, idiota Déjenme tranquilo, putas Me enferman tus estereotipos Ah, son chichas Mi nombre es Scott Maltinson No, frente a mis amigos, ¿te parece? Me llamo David ¡Cállate, minceo! ¡Cállate! ¡The la séptima capa del infierno! ¡Aleva! ¡I was born with the brains and the fun! I am the king and you're just a fun Who's got the high ground now, Obi-Wan? ¡Hitcha! ¡Hitcha with the rip-hop! ¡Hitcha! ¡Hitcha with the rip-hop! ¡Hitcha with the rip-hop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!